Música Aquí ando con mi bando, puro narco Ten cuidado, vigoraz, que te hunde en el barco Aquí trabajando, pura calidad, aquí le estaba pesando Si se mete conmigo, su madre va a estar penando En el pantón rezando, trae un R15 y se llama a mi respaldo Pura gente de la mafia, a mí me va a creer El día que allí le caiga la competencia, yo no sé si existe Te sacando jala y pensando el sueño que me hiciste Un borracho baboso, que para mí es un chiste Hala pendejeando, el día que lo mire, le mandaré un balazo Aquí hay mucha gente que veo que va de paso Derecho al infierno y que no haya retraso Lo bueno es nunca perder la cabeza Aquí trae unos sicarios que te cortan la cabeza Si nada de sobrón, hasta le sacan la lengua Le ponen una narcomanta A cambio del impuesto la vida te la regala Gemala y más flores allá en la funeraria Le tiro a su ex, pa' decir esa caja se levanta Puro narco, me gusta estar arriba y a lo cabo Moviendo este jale parece que no descanso El símbolo de pesos me tiene hipnotizado Cruzando la frontera una y otra vez A los viciosos hay que darles de comer Cruzando la frontera una y otra vez Pa' adelante no conozco al revés Aquí ando con mi bando Como narco, ten cuidado Mil voraz, que te hunde en el barco Aquí trabajando, pura calidad aquí le estaba pesando Si se mete conmigo su madre va a estar penando Ven en pantón rezando Trae un R15 y se llama mi respaldo